¡Woo! Hoy, en 678, cada vez más claro el panorama. Voy a decir lo mismo que en TN, y no va a parecer serio, le dijo Nisman a Bullrich. Hay un muy interesante diálogo declarado en la causa por la muerte del fiscal que pudo ser reconstruido, y hay una de las frases que llama la atención referidas a la supuesta audiencia pública que se iba a llevar adelante en el Congreso el día lunes, posterior al fallecimiento de Nisman. En el diario Tiempo Argentino de hoy, por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN, y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. Yo hablé con él y junto con Laura Alonso, pensábamos que era muy importante que él viniera al Congreso de la Nación. Iba a ir con más pruebas, ese es uno de los mensajes que yo tengo del día jueves. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Voy a decir lo mismo que en TN, y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. El intercambio de mensajes donde el fiscal Nisman de alguna manera lo que trataba era de evitar que la audiencia fuese pública. Dos modelos para la ciudad, ECO PRO versus Frente para la Victoria. El PRO y el ECO comparten un mismo espacio político, van a competir contra el kirchnerismo con una misma fuerza política, con un mismo frente electoral, probablemente terminen todos apoyando a Macri como presidente, y en la ciudad de Buenos Aires nosotros representamos la alternativa. Nosotros somos la opción para que haya un gobierno distinto. Pareciera en principio, y por razones de principio, que usted no está muy lejos del PRO. Creo que el problema argentino es que estos años de bonanza de afuera, y bonanza interna, y algunas cosas que se hicieron bien, los hemos desperdiciado. Teniendo en cuenta, insisto, la bonanza extraordinaria que ocurrieron estos 10 años. Estos años de bonanza. La bonanza extraordinaria. Usted no está muy lejos del PRO. Y hoy hay inflación porque el gobierno gasta muchísimo, muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Usted no está muy lejos del PRO. Elecciones en la ciudad. Contrapuntos sobre el electorado porteño. Ayer cuando uno ve 6, 7, 8 y ve algunos de los discursos que se dan sobre que a Macri lo votan los egoístas, a Macri lo vota la gente mala, es no comprender un poco que el electorado porteño es diferente a otros electorados, pero no muy diferente al electorado de la ciudad de Rosario, al electorado de la ciudad de Córdoba. En 2011, digo, como la referencia del voto de Macri, me acuerdo que entrevistábamos a la gente del centro de estudio de la Facultad de Ciencias Sociales que hace una encuesta cualitativa del voto, ¿no? El voto cualitativamente, y la pregunta era por qué lo votaban a Macri. Básicamente era lo que todo el mundo quería saber en 2007 cuando gana las elecciones. Y la respuesta de ese estudio fue que era un voto egoísta. O sea que el vecino de la ciudad de Buenos Aires, el ciudadano de esta, Buenos Aires, vota pensando en los cuadrados de su baldosa. La idea de que los valores nuestros son los únicos que tienen derecho a circular es una fuerte pulsión que tienen todas las personas y que en política la única verdad es la realidad, decía alguien, en el sentido de que los valores que vos tenés son muy buenos, es lindo felicitarte porque vos querés esto y lo otro, pero la política es un poco más que la predica de determinados valores. La política es capacidad para poner esos valores en marcha. Nos visita Hernán Brienza, el masismo neuquino. Se confirmó que no existe. ¿Masa lo va a estar acompañando hoy? No, no, chicos. Hoy se elige el gobernador que va a estar prácticamente en toda la gestión del próximo presidente en Neuquén. Masa está en Neuquén, que es el lugar que corresponde que esté en un día como el de hoy. En Neuquén no hubo paso. Ganó el candidato oficialista allí del Movimiento Popular Neuquino. Omar Gutiérrez es el próximo gobernador. Omar Gutiérrez, ¿cómo va? Buen día. Yo quería llevarlo al escenario nacional a ver cómo se posiciona usted, quién es, si se quiere, su candidato a presidente. Usted tiene una alianza con Sergio Massa, entiendo, pero no sé si usted apoya efectivamente a Sergio Massa para las próximas presidenciales. Yo no tengo una alianza con Sergio Massa. No hay alianza del Movimiento Popular Neuquino con Sergio Massa. Me había obligado a decirte que no. Me extraña la pregunta que hubo en el festejo y en toda la campaña hubo un solo referente de algún proyecto nacional que haya estado en la campaña con nosotros. No hacemos alianzas con partidos nacionales, no la hemos hecho nunca. Massa está en Neuquén, que es el lugar que corresponde que esté en un día como el de hoy. Lo cierto es que Massa pensaba viajar a Neuquén, en realidad por el volcán no podía viajar, pero pensaba viajar a mostrarse como parte de ese espacio ganador. Por eso es interesante esto que dice el gobernador, de que yo es que tengo que ver con Massa. A mí me ha sorprendido la verdad, porque si Massa pensaba viajar pensé que lo tenía hablado con el que iba a ganar, con el que iba a ser el futuro gobernador. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Vive de barrio buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de lindas noticias. Uno. Aumenta el plan de desarme. Hoy, aquí, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, estamos inaugurando el Banco Nacional de Materiales Controlados, Banmac. No es el más grande, es el único, el único banco en todo el país para lograr políticas de desarme y hoy estamos en este depósito de armas, hemos visto, hoy se van a destruir 20.000 armas. Quiero decirle que este gobierno ha destruido más armas que ningún otro gobierno en ninguna otra etapa. Vamos a llegar en unos meses a las 300.000 armas destruidas. Mass, aumento de la construcción. La construcción creció el 5,8%. El incremento fue durante el primer trimestre del año. Tres. ¿Qué más se puede decir? Allí va Messi. ¡Messi! ¡Golazo! Messi habilitado, Messi habilitado, Messi habilitado, Messi habilitado. Golazo, 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 golazo. La colgó del ángulo, sí. Reverencia para Messi. Empieza. 6, 7, 8. Un programa que no te vende un cuento chino. La obra habla de mujeres que han sido referentes en la vida de este personaje. ¿Cuáles han sido las tuyas? Todas. Todas y cada una de ellas. Yo soy muy mujeriego. Me crié entre mujeres. Tuve un grupo de 6 o 7 u 8 amigas. 6 o 7 u 8 amigas. La vida se encargó de convertirme en un ser muy afortunado. El sol canta la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós. Gracias, todavía. Todavía hay adiós. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Es la tarea, es la tarea. Como canción de carnaval, se metió por el bolsillo, un cielito pa' mis hijos. Es la tarea, 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 es Gracias.